Vamos a llorar, pero después Ya empezamos con la loquera Ay, no, ¿qué es esto? Ah, yo no me acordaba de El Migo el Zorro Oh, qué estétic A mí, yo en mi barrio Llegando bien tarde Yo en mi barrio Intentando Distraer mi mente de que tengo De que tengo miedo What the fuck Qué bélico Ya mamaste Tú literal Si la rompiste Qué acababa de pasar Lala, si no te Si no te carga Este Vuelve a actualizar Mi amor Hola Hola Ok Bien Dímelo, cuéntamelo ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? ¿O madake y cuá? Ay, Miss Miss Fortune Su familia no es igual de estupenda Por, ¿cómo por? Un poco de espacios para ti Y un poco de espacios para ti Y un poco de espacios para mí Ay, qué bonita Hoy es el día Hoy es el día En el que Ella morirá ¿Qué? Alguien detenga ¿Cómo crees ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ah, ese güey está pendejo No le hagas caso ¿Un juego, realmente? ¿Para mí? Si puedes llegar al final del juego Te daré eterno Felicidad ¿De acuerdo? ¿Eterno? Creo que podría darlo a mi mamá Ay, la niña ¿Qué pedo? Se le va la olla No, ya valió Ok, usa el stick izquierdo para caminar Pulsada para interactuar ¿Con qué interactúo? Ay, qué bonita Porque es una niña, pendejo Puta madre Me hace enojar Se mete lo que no le importa ¿Qué quiere hacer con el libro de colorear? Llevarte el libro Dejárselo No lo llevamos, ¿no? Por si tenemos traumas De una vez Voy a sufrir Yo lo estoy viendo Otra niña de traumada Que... Como la frambo Así es Alguien dijo hola Pero no me acuerdo quién fue No me acuerdo Hola Es que como estoy viendo Lo que dice el chingado señor narrador No veo ni verga Lo llevamos, ¿no? Sí, a la verga Lo llevamos Ok Ok Hola, Dani Ok Ay, no tiene un ojito Claro No fuiste tú No fuiste tú Me va a doler Me va a doler de una manera Anuncios ¿Quieren que nos esperemos? Nos esperamos, ¿eh? Ay, no me va a doler de una manera Tiene las cejas como yo Miss Fortune ¿Tiene un iPod? Pero, Miss ¡Qué moderna! Mira Si no Dice Google ahí Ya estoy llorando Dice Les igual a ti ¿Cómo que soy yo? Mira, algún parecido Este es mi libro de... Este es mi libro de dibujos No, pero yo quería leerlo ¿No puedo leer más? No, ¿verdad? Ah, no, sí Sí, sí Querido diario Lo dibujé en el cole Y luego en casa Lo oí mientras estaba hablando con Boopsy En mi sitio secreto Vi un zorro saliendo de mi habitación Se llamaba Benjamín O eso creo A mí Benjamín es un nombre que... Ay, yo digo El hombre que se llama Benjamín Va a estar conmigo para siempre No sé Me gusta mucho ese nombre Siento que es muy bonito Y aparte Ben Me gusta ¿Cómo Ben? No, no Sí Sí me gusta, la verdad El nombre Benjamín Sí me gusta mucho Querido diario Nadie me está enseñando ¿Cómo debo sentirme? Ojalá en el cole No se enseñase De dónde salen las emociones Pero contaba de verdad Nada de cuentos de hadas Ay, no mames Benjamín ¿Por qué estaba vomitando el corazón? Querido diario ¿Está bien sentir cosas por un zorro? Yo eso mismo me preguntaba Era bien zorro No es cierto Ay, Dios mío Dibuja mejor que yo Toda una artista nata Estaba jugando fuera Cuando vino A verme el zorro El zorro Benjamín Nos miramos Sentí que me ardió el corazón Y como si fuese a vomitar Pero en plan Bien Luego mi madre gritó Que la sed estaba lista Y el zorro salió huyendo Pues era el zorro Que hizo una mamada, ¿no? O sea, ¿no? O sea que Que tocó a esa madre Y hizo un desvergue El zorro de Benjamín No digas mamadas ¿Le pegó el papá? A la virga ¿Le pegó la mamá? No mames Creo diario Papá ha pegado a mamá ¿Se supone que eso es normal? ¿Hay que pegar a la gente De la que quieres? No sé, se me hace raro Pobrecita Puede que papá No sea consciente De que al pegar a mamá También me hace daño a mí Me he prometido A mí misma A no ser Como papá Hoy jugué A que cogió un avión A Japón Y veía un momento De cosas interesantes Al país Con mi amigo japonés Le gusta el sushi Ay, pobrecita Es que tenía que ser La tira Mi amigo japonés Habla japonés No veas que lío Cuando queremos comunicarnos Nos cuesta un montón Entendernos Todo muy confuso Pero me gusta Tiene unas botas muy bonitas Y un sobrero de cowboy Que mola mucho Se llama Hiro Es un fantasma Ah, y el nombre Hiro También me gusta Igual mucho chico Se llama Hiro No es cierto Ya voy a dejar de decir Voy a dejar Le hice un dibujo Pero nunca llegué a dárselo Ay, mucho texto Mira, me traje purpurina Del cole Brilla un montón Pero creo que papá Noel No existe ¿Poku no gira? ¿Es como? ¿Eso qué es? Una vez viene a la tele Un programa En el que decía Que la gente de otros países No tenía nada para comer Ay, en fin No creo que papá Noel Sea real Pero la purpurina Mola un montón Si le echo un poco A todo aquello Que me pone triste Y me enfada Conseguiré que sean Las cosas mucho más brillantes Ay, qué bonis He ido a recoger tomates Con mi abuela Estaba pensando ¿En qué? ¿En tu cielo? Me puse a llorar Porque me hacía daño Los ojos Ay, cómo se pone Como su cuerpo Ahí en el mar ¿Cuánto se hacía La niña? Como unos seis, ¿no? Siete, por ahí O cinco, tal vez Hoy me lo pasé muy bien Fuimos al parque Vi unos pájaros volar Y también estuve pescando Noté como si un agua caliente Se me dirigía Se acerca del culito La niña bus me meó Un inodoro grande ¿Cómo estás? Yo también estoy bien Tengo que hacer los deberes Pero no dejaré de pensar En Benjamin No dejaré de pensar En Cassie Ay, no vamos Encontré una foto mía De cuando era pequeña Qué rápido pasa el tiempo La tarta La tarta tiene una pinta deliciosa Yo creo que sí tiene siete Porque ahí se ve como No, es que ahí sí se ve Como de tres, ¿no? No digan que me parezco No digan mamá Ideal para un disfraz Señorita raposita Ladyfugs Qué atrevida Ya no hay más Esto ya lo vimos, ¿va? ¿Y cómo me salgo de aquí, verga? Ah, ya Si te parece es que no Mira, necesita su novio Benjamin Un besote La Lady Sor Se vistó de las uñas ¿Cómo hago esto? ¿Ah? Uy, purpurina A mí sí me encantaba Cuando estaba chica Me encantaba hacer un Pulsa Para danzar purpurina ¡Ay, qué bonito! A ver, otra vez A ver, ahora me están chingando ¿Vio un monstruo ahí adentro? Le hice la puñeta Se le golpeó A la verga No, ni de vergas ¿Y tú quién decides tú? ¿Quién eres? ¿Qué escojo? Yo quiero una piedra, ¿no? Bueno, yo digo quiero una piedra Porque nos va a servir Por si nos ataca, ¿no? ¿Qué nos llevamos? ¿A la verga? No sé No tengo ni la menor Puta idea De que nos llevamos ¡Déjame que nos llevamos! Es que me quiero llevar Seguro que es el unicornio Lo que nos va a servir ¿Tú crees? Para meter No puedo hacer chistes malos Es decir Porque son anillos Es decir Así son esos juegos Pues bueno A ver La X Dice Eugenia La guía Cállate tú A la verga ¿Por qué le dijiste a la niña Que se iba a morir? Estoy colero Yo no soy guía Si eres guía Eugenia Soy colero El puto unicornio Mejor nadota ¿Qué quieres chingapadre? Sí ¿Por qué le dices cosas feas? Ah chingato madre Yo no guardo secretos Soy la más mitote ¡Ahí va el zorro! Así dijeron cuando pasó mi ex ¡Ay! Dios mío Todavía se atreve a hablarme Al igualado ¿Y por qué te lo dijaste? No mames No digas mamadas Ya ven cariñé No quiero que muera Dice Muévete Pulsando RT Pues agárralo ¡Ay! Es que tú también A la verga No No te van a hacer ningún daño No importa Pinche millo Nada más le hice así Y una mala Le dije que corrieron Y se cayó Más cuidado eh Por favor Un poquito de cuidadito Te pido ¿Oyeron lo que dijo? Que quería un aborto Que su mamá quería abortar Pero no pudo Porque Ay yo no puedo con esto No puedo con esto No puedo con esto Le voy a echar brillo Como dicen Pero ¿Pero cómo le echa brillo aquí? Voy a echar brillo A todo lo que me molesta Yo no voy a dejar Que esto me derrumbe No No voy a dejar Que esto me derrumbe Ay no No Miss Fortune Tú no importas Si estás triste Lloras Y no tienes que sonreír No hombre Yo la voy a educar Ahora sí va a salir Bien educada Miss Fortune Ay Dios mío Ay no se te vaya a caer La pinche olla Miss Fortune Te estoy viendo Ay Dios mío ¿Por qué le hablo Como mamá enojada La miss? Ay no Señora No confío No confío No confío Dice que te vas a morir Dios mío Señora Cagada de mierda Está cocinando Está cocinando Está cocinando conejos Yo le echo brillo Eso Ni de vergas Eso no es conejo muerto Claro Protejo mi corazón Lo protejo Lo protejo Lo protejo También ustedes lo protegen A ver Pinche señora Cagada de mierda Le puedo lanzar Purpurina A mi mamá Ay se lo cambió Por jugo Pinche señora Cagada de mierda ¿Para qué quiere una hija Si no la va a cuidar Pendeja Esta madre Me hace enojar Nomás La ve como una reina Así es Decirle a mamá Que te vas Eugenia Decisiones Difíciles Se las dejo Eugenia Pues yo creo que no va a hacer ningún efecto Que le digamos a la mamá Si Que le digamos Dicen que le digamos Yo busqué la guía Dicen Déjenme la adelanto Para ver Cuánto llevamos Y así Si puedo reparar El jarrón Bueno pues ya te tomo Negras Pon cualquiera Dice La ignoró Es que era obvio Ya es tardecito Mi pinche zapilote No son zapilotes ¿Cómo se llaman Esos pájaros? A ver ¿Cómo te enamoraste? Cállate tú Cállate tú Cabeza de mierda Cabeza de mierda Cállate pinche narrador De mierda Ya me tienes hasta la madre Adiós Adiós Cami Muchas gracias por estar aquí hoy Bueno Miss Fortune Yo te entiendo A mí me gustaba Jimmy Jimmy No otro nombre Era un nombre muy inteligente Yo decía Con esa cabeza Ya me voy a callar A ver Miss Fortune ¿Por qué te gusta Hacer pipí en las albercas A cada rato? ¿Por qué? ¿Por qué te? Ok Yo no diré nada Cada quien sus hobbies ¿No? Ay ¿Duele dormir su papá? Su papá ya no está A ver Vamos a echarle brillitos A todo lo feo que veamos ¿Va? Yo creo que Ay No puedo No puedo ¿Cómo es posible? Ay no ¿Cómo es posible? Que vean sus papás Todos juntos Manejando Bueno es que aquí No hay nada feo en sí A ver eso pilote Ay no Basta Dije Ni modo Si yo sufro Ustedes sufren Ah ok Lo que tiene Brillitos Puedo echarle No quiere Ah mamona Mamona Ay Ay Que bonita Cállate tú A mí que me interesa Muy linda Pero voltea a ambos lados Miss Fortune Ok Ok yo no veo nada Vamos corriendo Por si acaso Córrele 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 A la verga ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta madre? ¿Por qué se...? ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate! ¡Quítate de ahí Miss Fortune! Ay pero ¿Cuándo se va a agitar la niña? Ay escúmedón ¡Ya déjala que se mueva! ¡Corre Levis! Ay Eres un pajarito muerto Está cantando Él está cantando O sea Él no importa O sea Es su modo de De cantar Dios mío Échale brillitos Échale Échale todo Échale todo Mano Ay Miss Fortune De veras Estoy sintiendo feo Es que yo estoy sintiendo aquí mi corazón Estoy sintiendo mi corazoncito feo ¿Se incendió? ¿Qué se incendió? ¿Un satélite? ¿Qué es esa madre? Se quemó a la verga ¡Le valió verga! Hombre puso explotado en mi cara Me viene valiendo pito Que se pase un huevo Que por favor Ahora es que esto no es muy normal Que diga De que me la delato Para ver por donde vamos Ay Dios mío Ya es por aquí Vamos Vamos Miss Fortune Córrele Ay mira Puedes acariciarlo Acarícialo Tú déjala en paz ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice Dice que Eugenia que ve Ok Vas a ser libre perrito Vas a ser libre Así es ¿Estás ciego o qué? Ay Ay Qué bonito el perrito Dale otra vez Dale otra Eso El dueño Cuando vea que ya lo tiene perro Así es Tú ven 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 Ay no vamos a pisar mierda ¿Qué hago? ¿Y si le echo purpurina? ¿A la caca? Ay no Tengo que pisar a huevo Qué asquerosidad ¿Qué acabo de ver? Puta asquerosidad de mierda No le voy a echar purpurina Porque está tomando el perro Qué puta asquerosidad Dios mío Pero bueno Bueno Ya llevo un perro Con un sombrero Con un sombrero De cumpleaños Vamos a una fiesta Me encanta Miss Fortune No sabemos si hay una fiesta Cariño Pues vamos Esto le voy a echar purpurina No mames Es una toalla Pero échale Miss Fortune Echale bien Te estabas automolicionando Y el perro ¿Y el perro qué? ¿No me va a seguir o qué? ¡Ándale perro! No te delates ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Encontró un tesoro A ver A ver ¡Ay, mira! Pues se las das ¡Dáselos! ¿Cómo, por qué? ¿Por qué? Cualquiera, dice Les voy a dar al perrito La verdad Así es Así es Eso Come Yo no planeaba Yo solamente le quería dar Yo solamente le quería Yo nada más le quería dar Un pinche Una pinche galleta Pero porque se lo llevaron No digas que todo el mundo Te abandona No puede ser Me dice que agarre el gorrito Como los cuervos Se roban un perro No preguntes cosas ¿Y por qué nada más Puedo escoger una Pinche narrador De cagada El perrito No Ya ni modo Ya voló El perro ya voló ¿Quieren que le diga? Yo diría sí ¿Quieren que le diga que sí? Yo le diría ya voló Pobrecito Se lo están comiendo Pobrecito Pues ¿Para dónde me lleva Este pendejo? ¿Para dónde me lleva Este hijo de Yo siento que me va a servir Hola John John ¿Cómo andas? Yo creo que nos va a servir Tan largo es el puente Es que ella es muy chiquita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rodrigo? No creo O sea, sí Pero no No creo que le guste Oír eso Pero bueno Cositas A ver ¿Qué es esto? Ay, Dios mío No te preocupes Miss Fortuna Eres encantadora Ay, Dios mío ¿Qué tal si me quiere matar? ¿Y si me mata? Ay, ¿por qué me dejan Estas decisiones? Ya no sé si No sé si hacerlas o no Voy a usar el timbre Si es que funciona ¿Cómo llegó al timbre? Voy a autoinvitarme A huevo A huevo Miss Fortuna Así se hace ¿Qué es esto? Miss, por favor Échale brillos A ver esto Ay, no ¿El niño se murió? No mames que el niño se murió No digan mamadas No digan estupideces No hay fiesta No hay fiesta Miss Fortuna ¿Cómo te...? No, no, no No veas No veas Miss No veas Sí, como piñata Como la capiñata No te acerques No te acerques No te acerques Te dije que no Te acercaros Ok Le voy a echar brillitos Automáticamente Después de esto Entonces por eso Dejó al perrito Afuera Porque Quería que alguien Lo ayudara Y se lo llevaron Los zopilotes ¿Cómo se llaman Esas madres? ¿Los dordos? No me acuerdo ¿Cómo se llaman? Le voy a echar brillitos Ahora Vamos, sigamos Miss Tú no te preocupes Cosas pasan a veces Entonces le murió su hijo Y por eso él se mató Ay no, Dios mío ¿Y ahora que me regreso Por el puente o qué? Yo no voy a hacer Lo que chingada Madre me diga Puta madre ¿Por qué a fuerza? ¿Y a dónde voy? Chingas a tu madre Pendejo A ver dónde estamos Revisa los cuadros Dice Ah A ver ¿Pero puedo irme? Ah no, no A ver Ya revisé este cuadro ¿Otra vez? A ver Déjame Le voy a dar Otra vez Pobrecito El John Ah El dordo No pasó nada Miss Fortunki No pasó nada No Claro que no Claro que no Está terminado Esa madre Ni siquiera Qué verga es esa Literal Literal Lo voy a arreglar Lo voy a arreglar Eso Es un gatito Con un cerebrote Eso Es un gatito con un cerebrote Es un gatito con un cerebrote Es un gatito Es un gatito Es un gatito Inteligente Así es Es el gato de Jimmy Neutron Así era el de Jimmy Neutron No sé qué voy a hacer A ver déjame checo Hago una puerta atrás de George Es que yo a fuerza Quiero llevarle a encontrar El puto narrador De mierda Correle Miss Correle 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 Es bonito de día Bien emocionada Perdóname Lala Es que tengo déficit de atención Bueno no 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 tengo Creo que no tengo Correle Miss Correle ¿Un muñeco vudú? Todo el pie Todo empieza con el canto De un grajo Ok me lo llevo Brujería Me lo llevo No le digas Ese güey Es bien chismoso No le digas ni verga Vamos muy fuerte Corre Corre ¿Qué no lo ves Miss Fortuna? Hola Benjamin Mucho tiempo Eres mi compa Y lo saluda Es tímido Es tímido ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Un ritual? No creo que sea mágica No creo que sea mágica Ni nada de eso Miss Pero te está mintiendo ¿Esto es otra cosa? ¿O es la misma? Ah no es la misma ¿No le puedo poner brillitos a esto? No Miran los pinches Se llevaron al perro No mames ¿Policía? No ¿Alguien se murió? ¿Alguien se murió? Miss Fortuna Por Dios No quiero entrar Me está llevando para que me muera ¿Verdad? Sí Significa que te va a caer todo Todas las piedras Todo te va a caer Entonces ese dibujo de ahí Es el niño que se murió Él entró en la cueva ¿Voy a entrar? ¿Cómo que voy a entrar? Eugenia No digas No me importa Yo no sé si la magia Es tan mágica Como dicen Echo Eugenia me hizo llevarla aquí ¿Cómo? Yo pensé que sí había Chingadera Me mentiste A ver ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Has hecho algo? ¿Little? ¿Stuar Little? ¿Qué es eso? Creo que Eugenia Tenía un plan Para Miss Fortune ¿Qué es esto? ¿El hámster? Un mágico Hámster De Life Nude Hámsters No digan mamadas ¿Por qué la vas a llevar a eso? Ay Puto señor De cagada La verdadera fiesta Dice Una pelea Así es No Tiene un pinche Cuchillo ¿Yo por qué? Pues dice Eugenia Que cualquiera Entonces sí La detengo Patealos No mames No digas mamadas Que se le cayó droga No 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 Miss Fortune No Eran a Daniel Dice No Ya valimos Dios Volando Ya va a llegar Al perro Ya ves Por eso las drogas Son malas No tienen que consumirlas Pero bueno Ella no sabía No 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 Ay Miss Fortune Estás media crudita Mi amor Que bueno Que bueno Mira esos están besando Están dándonos basucones Como que las señoritas dice No cabes allá adentro Una abuelita ¿Es la dueña? Así es, seguramente fue él Como que of course No digan mamadas Soy una cricriminal A ver señora Yo dejé ir al ladrón Es gente pinche grosera De edad Deja de estar diciendo Que la felicidad eterna Por Dios Ya ¿Y qué es esto? Encontré la salida Mi amor Pues si no ¿O me quedo? Pensé que era un ascensor Yo también No pensé que fuera una escalera Subir por la escalería Subir por la escalería Gente Yo creo que Lo vamos dejando aquí Porque ya se guardó el juego ¿H재 deelo? Un ejercicio A